El origen del transformismo, en este año les presento el talento de SOY SEMERALLA SOY Victoria Rufo ¡Oh, qué canción! El que dice estás, solo tú mi amor Te voy a renunciar, que nunca me estás Ven y agarrarte, mirarte Te voy a renunciar, que nunca me estás 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 Soy Ismael ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!